Yo no te pido un santo en el vacío Solo te pido que salgas conmigo Yo no te pido apuestas a la suerte Solo te pido tiempo y como siempre Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido que para mi ser yo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido apuestas a la suerte Si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tu conciencia Tus instintos solo te pido ser Cuernos amigos y ya veremos en ti Yo no te pido hacer una locura Solo te pido sepas que me gustas Yo no te pido besos ni promesas Solo te pido hablar mientras comisas Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido que no sientas miedo Solo te pido que no sientas miedo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido que no sientas miedo Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches Y cuando sigues, sigues tus instintos Solo te pido ser Te pido saludos Y ya veremos Que te pido Que te dice que es ti No te pido nada es posible Solo te pido que salgas contigo Y te pido Que te pido hacer una locura Que te invita la aventura Solo te pido nada es posible Solo te pido un minuto Solo un minuto Y después de ser minutos Es que te jurará No te pido nada es posible Solo te pido Solo te pido un minuto Solo te pido un minuto Solo te pido un minuto No te pido nada es posible 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 Tranquilita No te pido nada es posible 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 Solo te pido que salgas conmigo para ver si te enamoras. Solo te pido que salgas conmigo para ver si te enamoras. Si el que te vas a enamorar, entonces, entonces, mi parte se ora. Te pido la vez posible, solo te pido la vez posible. Conversar, caminar, que nos conozca más mejor, eso es lo que me provoca. Yo no quiero que me tengas obligado, no me digas. Tranquila, tranquila, que todavía lo que estamos reconociendo no le ha dado a pasar. Yo no quiero que me tengas obligado, porque no se puede. Ojalá que tú me entiendas lo que no es que eso me diga en otro lugar. Yo no quiero que me tengas obligado, hasta en la broma, cuando me entiendas lo que no es que eso me diga en otro lugar. Yo no quiero que me tengas obligado, si solo te pido, solo te pido la vez posible conmigo. Yo no quiero que me tengas obligado, si solo te pido la vez posible conmigo. Yo no quiero que me tengas obligado, si solo te pido la vez posible conmigo. Yo no quiero que me tengas obligado, si solo te pido la vez posible conmigo.